El hecho de tener un canal propio ha sido un anhelo desde los comienzos de la Cámara, hace más de 20 años. El hecho de poder concretarlo ha sido un mojón importante. Y además, ahora, a través de ese canal, también poder brindar estos eventos. Es un espaldarazo para el canal. El canal continúa en un proceso de construcción de su grilla, pero ya tiene una marcada identidad de transmitir todo lo que sucede en el interior. Tenemos un informativo diario, donde nuestro periodista Fernando Barrero y el equipo de CLTB participan en toda la parte informativa y edición. Pero también tenemos unos cuantos programas que se generan exclusivamente en el interior. Y son distribuidos a través de Cardinal, ¿verdad? Entonces, el objetivo del canal, cuando lo creamos, era transmitir todo lo que fuera, tanto los eventos, como la información de lo que sucede en el interior, y todos aquellos grandes eventos que ameriten que nos juntemos y tengamos un canal que en definitiva esté en beneficio de los clientes. O sea que logramos un objetivo doblemente importante en transmitir este evento a través de Cardinal. ¿Será el punto a pie inicial de varios eventos que seguramente tenga Cardinal TV? Me imagino que ese también es un poco el objetivo, como decías. Sí, totalmente. Para este año estamos armando un cronograma de todas las fiestas que hay muchísimas y muy lindas en el interior, que lamentablemente los grandes medios nunca las cubrieron, no les interesa. Que marcan lo que es la identidad del interior, ¿verdad? O sea, muchas veces nos enojamos cuando nos está el montevideo del interior, pero el interior es un, no digo un país aparte, pero tiene sus propias indiosincrasias, sus propias cosas, que son algunas comunes a todos los uruguayos, digo, pero tenemos nuestras cosas particulares, hay fiestas increíbles en el interior, eventos increíbles, que son muy conocidos donde suceden, pero no tienen la difusión que muchas veces quienes lo organizan les gustaría. Y bueno, a través de Cardinal un poco es lo que pretende ser la pantalla que dé a conocer todas esas cosas, ¿verdad? Eventos, o sea, como te dije, muy lindos, que hay mucha gente trabajando, donde se ven los principales valores, o los mejores valores de la gente del interior, la solidaridad, la unidad, o sea, y se logran productos que aún son televisivos, televisivamente son muy buenos. Entonces, eso va a estar en la grilla anual del canal, y bueno, hay algunos eventos destacados como estos que hablamos, que trascienden interior capital, ¿verdad? El fútbol es un deporte que trasciende la ubicación geográfica, trasciende la clase social, trasciende todo, digo, es el deporte nacional por excelencia. Así que, bueno, un poco contarles estos logros a través de este canal y, bueno, y de la cámara, y en definitiva, lo que nos interesa a nuestros clientes en consorcio de abierta digital, que puedan, a través de todo ese trabajo mancomunado de muchas personas, tener un... poder tener mejor servicio, mejor información, mejor entretenimiento, y como siempre decimos, al precio más competitivo que existe en plaza. Cardinal TV, Copa Sudamericana para todos nosotros. Exactamente. Así que, bueno, a nuestros clientes que estén atentos ahí, que van a ser, como dije, todos los 44 partidos de la primera fase ya los tenemos contratados y están disponibles. Gracias, y bueno, a seguir con este camino. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse y hacer conocer a nuestros clientes todo este trabajo que venimos haciendo, que muchas veces no se ve, y es bueno que la gente lo sepa, ¿no?, para que esté informada y que sepa que las cosas a veces suceden y a veces dan más trabajo de lo que uno... que en todo su derecho, ¿verdad?, uno paga el abono y quiere tener las cosas, es lo que corresponde, pero a veces está bueno que se sepa que da más trabajo de lo que a veces aparente. Gracias. 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 Gracias.